Diputados argentinos y un proyecto de repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el franquismo. El caso de los 30.000 niños robados durante la dictadura de Francisco Franco en España será presentado en el juicio que se sigue en Argentina por crímenes de lesa humanidad en ese periodo. Así lo anticipó Soledad Luque Delgado, presidenta de la asociación Todos los niños robados son mis niños. Pero lo que ocurre es que en nuestro país, en España, estas desapariciones no se vinculan con los crímenes del franquismo. Hay una clarísima intención por parte de las autoridades de desvincular esto de la dictadura y pretenden que se tipifique como un simple delito económico, que no es un simple delito económico. Esto lo que implica es una ignorancia absoluta de la historia de nuestro país, de España, y desde luego un claro interés, un importante interés en que no se tipifiquen como delitos de lesa humanidad. Los querellantes, que suman ya varias decenas en el juicio, solicitaron aplicar en los tribunales argentinos el principio de justicia universal e investigar los crímenes cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. La causa está en manos de María Servini de Cubría. Este martes se lanzará la plataforma argentina de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo para activar el expediente judicial. Queremos que las querellas se aviven, queremos que esas videoconferencias que se han suspendido venimos el lunes, las veremos, porque queremos que se pongan en marcha ya. Queremos que viaje y queremos que impute a los criminales del franquismo.